Todos queremos trabajar en un lugar donde nos sentamos cómodos. Y para sentirse cómodos todos tenemos que hacer algo. Por ejemplo, aportar ideas. Si vos ves la cantidad de prácticas que tenemos de clima laboral, hay un montón, un montón, que las aporta la gente. Entonces, bueno, ayunándote así, de esa manera, vas teniendo mejores resultados, con dos orejas y una boca, digamos.